muy buenas qué tal cómo estás espero que vaya todo muy bien por fin arranca el gran circo de la fórmula 1 por fin tenemos carreras de fin de semana en el gran premio de austria y como siempre para comentar todas las novedades toda la información cuento con la inestimable ayuda de adrián mancebo ya veo por ahí es nuestro experto en fórmula 1 en autovil adrián qué tal estás todo por ahí muy buenas pique muy bien como dices por fin empieza la fórmula 1 cuatro meses después arrancamos ya había ganas ella había ganas cuéntame un poco cuáles son las novedades porque evidentemente el formato y cómo se está montando todo es muy diferente por la seguridad no sanitaria así es la principal novedad y la más llamativa que incluso vamos a ver por la pantalla es que no haber público en los circuitos las carreras se van a hacer a puerta cerrada con muchísima medida de seguridad toda todo el personal involucrado en el gran circo de la fórmula 1 ha tenido que pasar unos test de forma obligatoria si no dan positivo obviamente no pueden ir y luego lo que es los circuitos viaja un personal un número limitado de personal por equipo creo que son unos 80 y eso es dependiendo del equipo mucho menos de lo que viaja habitualmente y bueno luego lo que es en el circuito el personal comisarios organización todo va a estar aislado una persona de otra un equipo de otro quiere decir que el personal del equipo de mercedes no va a poder ir a ni cruzarse prácticamente con el personal del equipo de racing point o de o de ferrari y qué pasa por ejemplo se me está ocurriendo la pregunta y me imagino que muchos se la harán qué pasa si hay un positivo dentro un equipo se prepara otra vez todo o no pues en principio no yo tengo mis dudas la forma no ha dicho que no con el objetivo de sacar adelante las carreras cosa que es primordial y súper importante para su economía en principio siempre va a haber alguien en la recámara que pueda hacer la función de otra persona algún mecánico algún ingeniero y demás y bueno la pregunta del millón es qué pasa si un piloto se contagia el coronavirus en principio hay piloto reserva y bueno ese piloto reserva se subiría en el puesto de del piloto yo vuelvo a decir tengo mis dudas porque si luis hamilton que lucha por el mundial tiene un positivo a la mitad de temporada o la cuarta quinta carrera o algo así yo creo que va a haber muchas presiones para que es complicado es complicado bueno ya hablando del capítulo veramente deportivo hay nuevas caras en el gran circo cuáles son efectivamente tenemos una cara medio nueva medio de hace unos años que es esteban o con que después de un año como piloto reserva de mercedes ahora sé que el hijo pródigo de renault efectivamente el hijo que han tenido ahí a medias entre entre renault y mercedes pues ahora da el salto a renault sustituye a nico schulkenberg que bueno llevaba ya muchos años en la fórmula 1 no había conseguido los resultados que se esperaban de él y bueno pues con da el salto a renault y luego nicolas latifi que es hijo de un millonario canadiense que bueno entra en williams un equipo que necesita mucho dinero para sobrevivir sobre todo y sustituye a robert cuica más allá de eso lo que es la parrilla pues más o menos está está sentado y cómo llegan los equipos cómo llega mclaren con esa crisis económica tan fuerte cómo llega ferrari que parece que se resfunda un poco mercedes está siempre arriba red bull parece que onda se ha puesto las pilas cómo van los equipos como llegan efectivamente mercedes yo creo que va a ser el equipo a batir básicamente porque no hay cambios importantes o prácticamente ningún cambio de reglamento con respecto al año pasado con lo cual lo normal sería que estuviera que estuviera arriba porque además no se han relajado han seguido como vimos siempre temporada evolucionando su coche ferrari que fue el segundo equipo del año pasado han dicho ya han dicho que se han equivocado con él con el concepto de monoplaza de este año y que bueno pues vamos a tardar unas semanas incluso hasta la tercera carrera sin ver realmente dónde está dónde está el equipo con esas evoluciones para mí la gran la gran incógnita de red bull porque porque ya decían que su coche de estaño era muy bueno incluso querían estar en la lucha por el mundial y además se han contado con un pequeño beneficio durante la durante este parón y es que onda con sede sede en japón no en europa ha podido seguir trabajando en la evolución del motor mientras que en europa no se podía hacer con lo cual oye dicen que una mejora que estaba prevista para mitad de temporada como empieza ahora la temporada justo ahora pues la van a poder introducir en austria así que oye pues tienen esa esa pequeña ventaja que otros equipos no tienen me decías mclaren mclaren ya creo que comenzó el parón por el coronavirus o despidiendo una barbaridad de empleados creo que incluso mal de mil se habló y bueno anunció que tenía que tenía problemas económicos pidió préstamos al gobierno británico se los denegaron y bueno uno de esos accionistas que es un fondo marini que es también propietario de un banco pues bueno le ha cedido amistosamente digamos el un préstamo millonario de ciento y pico millones de euros pero que va a poder sobrevivir va a poder hacer evoluciones durante la temporada y sobre todo va a poder afrontar los próximos años de una forma un poquito más más optimista y qué tal llegan los pilotos bettel por ejemplo pues es el gran denostado un poco de ferrari carlos no sé muy bien porque evidentemente los pilotos llevan mucho tiempo sin competir y eso lo van a acabar notando efectivamente llevan sin participar en una carrera del pasado mes de noviembre final de noviembre y eso es una barbaridad de tiempo luego en febrero tuvieron los test de pretemporada pero bueno al fin y al cabo son test no hay lucha rueda rueda no hay no hay nervios y bueno pues ahora yo creo que les va a costar un poquito acostumbrarse pero al fin y al cabo son son pilotos en las últimas semanas han hecho test en pista con coches antiguos creo que permite el reglamento y bueno sobre todo han hecho mucho trabajo de simulador yo creo que van a llegar preparados pero ojo tanto en los pilotos como lo que ese mecánicos ingenieros podemos ver podemos ver errores por esa falta de bueno de entrenamiento al fin al cabo son mucho tiempo y son exactos muchos meses bueno gran premio de austria red bull ring es un circuito creo que es de los más cortos de todo el calendario cuéntanos un poco cómo es se puede adelantar no se puede adelantar es fácil difícil como es es un circuito como dice que es el segundo más corto del mundial después de mónaco es un circuito un poco de la vieja escuela bueno se han celebrado más de 30 grandes 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 primes allí es un circuito propiedad de red bull por eso red bull ring y nada pues fue el primero que habló con la fórmula 1 para acceder sus instalaciones aunque no hubiera público y que ahí se pudiera se pudiera celebrar como dice se puede adelantar es un circuito con muy larguísima recta principal es un circuito el circuito bonito además hay alguna posibilidad de lluvia para el fin de semana no sé si se cumplirá porque sobre todo es para el jueves y viernes pero eso lo hace todo siempre mucho más divertido claro eso es si empezamos la temporada con un gran premio con lluvia con lucha con la victoria estaría estaría genial no va mal el lluvia no es un piloto que se suele desenvolver bastante bien cuando el asfalto está mojado eso es es un piloto que se adapta muy rápido a todas las condiciones y lo que es en lluvia muy rápido si hay condiciones cambiantes lo que es el déficit de rendimiento de su mclaren se va a compensar con esas condiciones y yo creo que puede ir muy bien y la temporada de carlos pues a ver es una temporada de transición porque el año que viene va a competir para la ferrari es su segundo y último año con mclaren pero yo creo que bueno él no se lo va a tomar como la temporada de transición va a intentar hacer lo mejor posible para demostrar que su buena temporada de 2019 no fue algo algo simplemente casual bueno y ya por último hablamos un poco del formato del fin de semana no sé si habrá cambios en cuanto a horarios en cuanto a las sesiones de calificación sesiones también de práctica la carrera y demás y dónde podemos ver la carrera no va a haber cambios o sea todo se mantiene se mantiene invariable el viernes hay dos sesiones de entrenamientos libres una empieza a las 11 otra a las 3 el sábado tenemos entre terceros entrenamientos libres de sólo una hora de duración empiezan a las 12 y la clasificación también el sábado empieza a las 3 de la tarde la carrera arrancará a las 3 y 10 como todas las carreras en en europa desde que entró liberty media en al cargo de la fórmula 1 y bueno para ver la carrera como en los últimos años también va a ser en el movistar fórmula uno con los comentarios de antonio lovato bajo suscripción no se puede ver gratis y bueno es aconsejable también entrar en internet y buscar los enlaces que luego acabas con un virus y bueno adrián pues esperemos que este fin de semana sea un fin de semana espectáculo que pues todo vaya rodado que no haya ningún sobresalto ningún positivo en nada de coronavirus que sólo haya deporte y que oye que si llueve y si carlos se le da bien tiene buen feeling con el coche y nos da un alegrón pues mejor que mejor eso es y sobre todo que sea una carrera emocionante que haya lucha por la victoria ver ahí a hamilton a leclerc y demás rueda rueda y que empiece fuerte el mundial y además eso justo empieza fuerte el mundial porque la semana que viene hay carrera otra vez en austria y la siguiente en hungría así que oye tres carreras seguidas esto va a ser casi casi fin de semana tras fin de semana porque el calendario está muy muy apretado bueno adrián pues estaremos muy atentos a todas tus informaciones todo el que vaya deparando este fin de semana este gran premio de austria y bueno pues nada muchas gracias y nos vemos en la siguiente nos vemos chao